Mami Tú te tocas pensando en mí De la noche en que te comí Y yo me fui Después de hacerlo en todas partes Baby Dile que no sabes de mí Pa' que siga confiando en ti Y cuando vayas al gym No sepa que somos amantes Mami Empínate Baby Y apaga el cel Lo nuestro es en la cama Nada más Y es que escondida se disfruta más Y apaga el cel Y así suena El amor de la calle Baby Ey, 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 ey La verdad era presión Cabrón Así nomás Su compa el chenito pa' casa La C El dos, el dos, el dos, el cuatro chiquiteta Shorty Shorty Ya no me marcas por aquí Porque la tengo junto a mí Y ya me vi Si se entera se hace un desnuale Fancy Ya te prendí con Harry Queen Qué chula Qué chula te miras así Y en cada aquí Pidiéndome que te la clave Mami Y empínate Baby Y apaga el cel Lo nuestro es en la cama Nada más Es que escondida se disfruta más Y apaga el cel Y empínate Ey, 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 ey Y que no vayan a saber Lo que te hace este cholo Ha, ha Ey, ey, ey No seas gambler Ha, ha La C O O media